Bueno, nos encontramos con Paulo Santos, escultor y chocolatero, supongo. Sí, chocolatero, pastelero y escultor de materia prima alimentar. Neste caso, hoy estamos a tratar de chocolate, pero podría ser gelo, por ejemplo. ¿Y hielo también? Sí. ¿Esculpe cielo, esculpe figuras? ¿Y cómo lo haces? Primeramente, a través de alguna fotografía o lo tienes en mente? Normalmente, las referencias pueden ser fotográficas o, en este caso, como estamos en la Feira del Chocolato, yo quisiera retratar el emperador Montezuma. Muy bien, el emperador Montezuma, que va relacionado con el chocolate. Exactamente, y por eso estoy aquí, hasta mañana, a escupir y a acabar en chocolate blanco, que hay que tener un apuntamiento de color también, pero pronto, Montezuma, porque es cacao, azteca, chocolate, está todo interrelacionado, ¿no? ¿Es una pieza completa de chocolate o está hueca o...? No, no. Vamos experimentar, es maciço, es muy pesado. ¿Todo de chocolate? Todo de chocolate. ¿Blanco? De chocolate blanco, está a 30, 32 kilos. 32 kilos. Para que se aguente mucho tiempo, convén que sea macizo, macizo. Si no fuera macizo, con el calor amolece. Así no, así da para estar a trabajar, aunque aquece un poco el ambiente, no hay problema. Aunque haga calor, aguanta. Sí, hasta los 25, 28 grados de temperatura ambiente, desde que no haya sol directo. ¿Cuánto tiempo puede tardar en confeccionar esta imagen? Si fizesse 8 horas de trabajo por día, todo seguido, 3 semanas, un mes, un busto. Un busto como este. Un busto como este, sí. ¿Luego se lo come la gente o se recoge, se guarda? No, normalmente guarda para después ir para la exposición. En otras esposas. Sí, después comece otra otra obra, porque el chocolate, si fuera guardado sin humildad, ni calor, aguanta muchos años, 2, 3, 4, 5 años. ¿No se estropea, no se detiene? No, no. ¿No se pudre, nada? No, no, solo no puede tener ni humildad, ni mucho calor. Ni humildad ni calor. Es, aguanta, yo tengo peces con 5, 6 años. 6 años. Macizas, compactas. Compactas, macizas, como esta. Aguenta, ya no da para comer, ¿no? Perdeu a validad, mas en términos escultóricos, ¿no? Aguenta perfectamente. ¿Cuánto tiempo haces que te dedicas a la escultura? ¿Cuánto tiempo haces que te dedicas a la escultura? Yo soy pasteleiro, há 32 años. 32 años. 32 años. A escultura, desde 95, más o menos. 95. Mas, también tengo que decir que tengo una componente de artes plásticas, la licenciatura superior. ¿Tienes licenciatura superior en artes plásticas? Yo creo que estoy acabando, estoy a terminar, ya no acabo, estoy a terminar. Y, entonces, ¿qué es que yo hago? Yo sentí la necesidad de ir a estudiar para hacer en mi profesión lo mejor posible. Para ir a buscar el conocimiento de las artes plásticas y traerlas para la chocottería, para la pastelería. Bueno, pues enhorabuena porque tienes un trabajo muy dulce y muchísimas gracias, muy amable, Paulo. Muchas gracias, es un placer. ¿Qué tal en la feria del chocolate? Pues muy rico todo. Puedo haberme comido el chocolate, pues estupendo. Oye, dicen que el chocolate engorda menos que otros dulces, ¿no es cierto? Pues no tengo ni idea, no lo sé, no sé. Y luego dicen que es afrodisíaco, que es un manjar afrodisíaco. ¿Lo has notado? No, no lo he notado. Te vemos muy tranquilo ahí. Sí, estoy a gusto también, sí. ¿Tú también eres por aquí, de Badajoz? De Badajoz, sí. ¿Y qué opinas de que hagan estas ferias así tan dulces y tan agradables aquí en esta ciudad? Pues que es una manera de tener una buena sobremesa. Por supuesto, por supuesto. Hemos estado comiendo por el casco antiguo y nos hemos venido a tomar el postre. Crepes dulces y salados. Sí señor, crepes dulces y salados. ¿Qué lleva el crepes? ¿Qué es el ingrediente fundamental del crepes? Sí. La masa es trigo y avena. Ajá. Trigo y avena. Y después de ahí, lo que la imaginación te diga. Lo que cada cliente quiera pedir. Quiera, sí. Entre dulce, salado, queso, atún, presunto. De todo, un poquito. De todo, un poco. Dulces, tenés dulce de leche, frutos silvestres, pastelera. Chocolate también. Chocolate. Chocolate con todo. Chocolate va con todo. Con todo, con todo. Es un producto que lo demanda mucho la gente, el crepes. Sí, sí. ¿Aquí en España es nuevo? No, 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 no. Nosotros es la primera feria que hacemos acá en España. Pero el crepes en España tiene... Años. Tiene una historia grande. Todas las ferias medievales en España se utiliza crepes. Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Mucho, ¿no? ¿Cómo ha sido venir a esta feria del chocolate? Por intermedio de Mario. Hicimos con él una feria en el Algarve, en Vilamora. Y nos convidó para esta y aceptamos venir. ¿Veniste de dónde? ¿De qué ciudad? Nosotros venimos de Faro. Ah, de Faro. Del Algarve, sí. Y bueno, fue ahí en Vilamora que hicimos una feira con él. Y funcionó. Funcionó. Y aquí estamos otra vez. Luego, ¿os dedicáis ahí a venta de itinerantes o tenéis vuestra propia tienda en Faro? No, no, no. Es... Lo que hacemos nosotros es en todo tipo de ferias. Ah, en todo tipo. Ferias medievales, romanas, islámicas, festival de chocolate. Todos con motivo. O sea, ferias así. Cada... Para cada cosa su decoración. Te veo yo a ti disfrazado de medievales. ¿Eh? Sí, sí. Hasta me queda bien. Sí, sí. Me queda bien. Sí, porque tiene aspectos así rudos de medievales. Y... Lo único que no uso es la espada. Pero... Tenemos un crepe... Si hay que sacarla, se le saca, eh. Tenemos un crepe que es el gladiador. ¿Ah, sí? Sí. ¿Gladeador preparado expresamente para...? Con salsa de tomate, con queso, fiambre, maíz, oréganos, un huevo frito. ¡Oh! Es mismo un gladiador. Es mismo un gladiador. Y bueno. Y así. Fenomenal. ¿Qué tal se está dando la feria? Muy bien, muy bien. Mejor de lo que esperaba. La hora que parece que el español es de dormir la siesta, ¿no? Sí. Siestero. Teníamos que poner un siestólogo ahí. ¡Ay! Un oso fan. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!